Eres luz en mi alma Nunca se apaga ante la tormenta y menos en la cama Siento que me da fuerza el tenerte tan cerca El sentir tu presencia dentro de mí Quiero servirte donde tú En todo momento Sentir tu amor Gracias a mí es lo más peor Te amaré, poderoso de ti Te amaré, Señor Jesús Viviré perdiendo presente Lo que has hecho por mí Te amaré, poderoso de ti Te amaré, Señor Jesús Viviré perdiendo presente Lo que hiciste, lo que haces Que harás por mí Yo te amaré Quiero, llevaré tu palabra Ser instrumento para que el mundo sepa de ti Mientras Mientras Esté en esta tierra Daremos de alerta Que todos sepan Quién es el Salvador Quiero servirte hoy Jesús, Jesús Jesús, en todo momento En todo momento Sentir tu amor Hacia mí Es lo más bello Te amaré, poderoso de ti Te amaré, Señor Jesús Viviré perdiendo presente Lo que has hecho por mí Lo que has hecho Poderoso de ti Te amaré, Señor Jesús Viviré perdiendo presente Lo que hiciste Lo que hiciste Lo que haces Y harás por mí Quiero servirte Jesús En todo momento En todo momento En todo momento Sentir tu amor Hacia mí Es lo más bello Te amaré, poderoso de ti Te amaré, Señor Jesús Viviré perdiendo presente Lo que has hecho Lo que has hecho Lo que has hecho Poderoso de ti Te amaré, Señor Jesús Viviré perdiendo presente Lo que hiciste Lo que haces Y harás por mí Te amaré, Señor Jesús